Con este vídeo no queremos generar polémica, pero sí un interesante debate. Está demostrado que la bici es el vehículo de movilidad urbana más eficiente en recorridos cortos. Y se puede hacer más eficiente y más seguro. No os lo perdáis. Aquí estamos en uno de los poquísimos semáforos que hay en nuestras ciudades, pensado para darle una pequeña ventaja a las bicis a la hora de arrancar. Se enciende en ámbar, que quiere decir ceda el paso para las bicis, y nos da unos segundos para poder arrancar y coger algo de velocidad antes de que arranquen los coches. Así el ciclista, que sale más despacio, lo hace más cómodo y seguro, y cuando arrancan los coches el ciclista ya no está ahí pudiendo entorpecer a los vehículos a motor. La ventaja es clara para los ciclistas y para los coches, y siendo una mejora además en la seguridad del más débil, y una ventaja para el resto de vehículos, ¿no deberían ser así todos los semáforos? Cambiarlos todos sería un coste muy alto, pero se podría hacer de una manera mucho más sencilla y barata. ¿Qué os parecería si la normativa urbana permitiera que un ciclista pudiera rebasar un semáforo rojo como si fuera un ceda el paso o un stop? Un ceda el paso que tendría que respetar en toda regla, es decir, que el ciclista debería bajar la velocidad, asegurarse que no hay ningún peatón ni vehículo al que pueda molestar y continuar la marcha. Y si fuera un stop sería lo mismo, pero parando, con lo que, bueno, se perdería la valiosa inercia de la marcha. Cualquiera de las dos opciones sería una gran ventaja a la movilidad urbana y una mejora clara en la seguridad. Y no seríamos los primeros en instaurarlo. En algunos estados de Estados Unidos, como por ejemplo el de Colorado, ya llevan tiempo funcionando con esta norma y los accidentes, lejos de aumentar, han disminuido. Se nos ocurre que no sería seguro en grandes plazas, avenidas o bulevares con muchos carriles, donde no sería posible para el ciclista ver con claridad los carriles más alejados. La normativa debería dejar claro que solo sería legal cuando la visibilidad del ciclista sea total sobre los carriles que va a cruzar. Pero lo sería perfectamente en la inmensa mayoría de las intersecciones. Fijaos la gran ventaja que supondría en calles de un solo carril, donde es imposible adelantar al ciclista. El ciclista podría circular solo, sin peligro, durante el tramo posterior al semáforo rojo. Y los coches al salir no tendrían que tener que adecuarse a la velocidad del ciclista. Sabemos que también hay ciclistas descerebrados que podrían hacernos pensar que esta norma sería insostenible. Pero no nos parece una excusa. La norma debería calificar la infracción como muy grave para quien no cumpla y moleste o ponga en peligro a un peatón o se exponga a un accidente con otro vehículo. Y de hecho, esos descerebrados ya se saltan los semáforos ahora sin ningún control. Con lo que la norma en ningún caso empeora la situación actual. Y además que sepan que hace mucho daño a la comunidad ciclista. Porque cada vez que se salta en un semáforo lo están viendo un montón de conductores que piensan y luego quieren que se les respete y ellos no respetan nada. ¿Qué os parece la norma del semáforo? ¿Ceda el paso o stop? Esperamos vuestros comentarios y os pedimos que difundáis el vídeo. Porque cuanta más gente lo conozca, más debate habrá y más posibilidades tendremos de que llegue a donde tiene que llegar. ¡Ah! El chiste, que se me olvidaba. Dice, ¿es usted el dermatólogo? Dice, sí, el mismo. Dice, pues tengo prisa, así que vamos al grano. Gracias por escucharnos. No olvidéis dedicar un poco de tiempo a ser felices y si es posible que sea pedaleando. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.